Bueno, estimado Joé, usted le dio manija al Forté, arrancó y ahora que lo manejen los jóvenes, ¿no? Oh, sí, ellos saben, sí. Muy bien, la verdad que le salió un remate, yo creo que redondito, porque un encierre muy bueno, la gente los acompaña de forma extraordinaria, y creo que los valores son muy aceptables para lo que es hoy, así que, bueno, esperando que... Sí, creo que es un remate que si uno lo ve, creo que pensando y tranquilo, es un remate lógico. Pero bueno, por ahí hay gente que puede creer que no, que son valores por ahí excesivos, no es así, porque la verdad es que los valores, hace rato que deberían haber sido esto, y bueno, esto es lo que hay hoy, hay que aprovechar esto, ¿no? Joé, cuando llegamos esta mañana, que todavía no había gente en la feria, yo le dije qué lindo es ver la feria llena, ¿no? Después, cuando empezamos a ver que estaba llena, pero además llena de calidad, como le digo, le acabo de decir a Martín, es mejor todavía, pero fue un remate muy ágil. Usted habla de los valores, no hubo valores descoyantes, como yo le dije a Martín, tampoco hubo los valores que se están manejando, el tope fue de 24 y pico, 25 pesos en el macho, es lo que se está viendo estos días, la cosa está así, y bueno, tendremos que esperar que cambie en forma general y que la relación entre el novillo y el ternero sea más beneficiosa. Pero por lo que hay ahora en el mercado es esto, fue un remate sumamente ágil, las vacas de cría que había se vendieron también con rapidez, con muy buenos valores, me parece, así que bueno, más nos podemos esperar. La suerte de haberlo hecho esta semana, porque es la semana que viene a haber inconvenientes, por el paro a eso me refiero, no se podía esperar mejor, un tiempo espectacular. Sí, hasta el día ayuda, porque en realidad ya hace falta agua, pero bueno, para estos casos, un día como el de hoy, ayuda también. Bien, es cierto, yo creo que el trabajo de los chicos, yo les digo chicos, que ya no son tan chicos porque se manejan solos, pero en realidad el trabajo de ellos, la gente que los acompaña, vendedores y compradores, porque hay que tener las dos partes. Y todo eso de 10. Hay alguna cosa que falta, pero que le falta al país, que no es a Rao ni a Rococanales, sino que le falta al país, política en otro sentido, para que la producción valga lo que tiene que valer. Bueno, pero eso no lo podemos manejar nosotros, así que seguimos esperando que haya un cambio en la mentalidad de los dirigentes, para que esta producción y todas las demás de un país tan rico como el nuestro, indiquen lo que tienen que indicar. Es decir, que cambie, que tenemos que ser productores de alimentos, pero con valores que realmente valgan la pena. No que nos quede el verso de que somos el granero o el país de los alimentos, pero que no tenga sus recompensas, porque esto, si no, no tiene duración. Exactamente. Hay expectativas, hay que respirar a uno hasta el fin de año a ver qué sucede de aquí en adelante, pero volviendo a la firma Rococanales, tienen la herencia de la responsabilidad, la están manejando bien y en consecuencia se nota que la firma se está afianzando permanentemente porque esto tiene un año y unos meses nada más de vida. Y bueno, la cantidad de remitentes y la cantidad de compradores que hubo hoy demuestra que la firma está ya consolidada. Así que felicitaciones a ustedes que iniciaron la cosa. Y felicitaciones también a los chicos jóvenes que la siguen. Sí, sí, sí. Ellos yo creo que van por un muy buen camino. Esto, esta clase de trabajo es el trabajo de todos los días. Exacto. Todos los días. No porque hoy ande muy bien el remate, mañana ya hay que perder de vista cuál es el objetivo. Esto hay que trabajar todos los días con honestidad y esto no tiene mucho secreto. Es decir, hay algunas cosas que hay que aprenderlas, que se aprenden muy fácil, que ellos ya la saben, pero todos los demás tienen que ponerlo. Lo ponen y yo creo que tienen un futuro muy promisorio, tienen que seguir trabajando todos los días. Yo les tengo fe y cada tanto me doy una vueltita para ver cómo van. Pero en realidad son ellos los que han llevado esto adelante. Hay que verlo a Martín en el martillo, que hasta hace muy poquito era un chico martillando, que realmente ha tomado un vuelo que la verdad que se desempeña muy, muy bien. Bueno, y todos, y todos los que trabajan en la casa, cada cual hace lo suyo o todos hacen de todo, porque esa es la verdad, y tienen un futuro asegurado. Así que muchas gracias a ustedes porque ustedes siempre están, siempre han estado desde hace mucho tiempo que nos conocemos. Así que muchas gracias a todos, un saludo a todo el equipo y bueno, siempre los estaremos esperando. Gracias, Joey. Ya a partir del lunes los chicos ya van a empezar a pensar en el 10 de abril. Eso es así, esto es así. Muchas gracias.